El primer ministro chino Li Keqiang visitó el viernes y el sábado la provincia china de Jiangsu. La economía de esta provincia creció a 10 billones de yuanes en 2020, lo que representa el segundo mayor aumento en ese periodo en toda China. El premier Li destacó que Jiangsu debe potenciar su papel como provincia económicamente importante, mejorar el bienestar de su población y contribuir al desarrollo del resto del país. Li Keqiang visitó la ciudad de Jiangsu y conversó con los dirigentes de las empresas industriales locales. Se interesó por los productos y por la investigación y desarrollo tecnológicos y alentó a las compañías a mejorar la innovación y a aplicar reformas más profundas. Además, declaró que el gobierno ha reducido significativamente los impuestos a las empresas de fabricación innovadoras para fomentar que las compañías inviertan en investigación y desarrollo. El premier chino también se interesó por la zona piloto del libre comercio de la región y por la empresa Yamba, una empresa conjunta entre Sinopec y la química alemana BASF. Por otra parte, alentó a los oficiales a cultivar el talento y a movilizar otros factores avanzados, dando prioridad a la reforma y apertura de la zona del libre comercio. Posteriormente, visitó la Universidad de Nanjing para conocer más sobre el entorno de investigación y los resultados de la aplicación de las investigaciones. Hizo un llamamiento a la cooperación interdisciplinar para promover la innovación integral y después conversó con los estudiantes sobre sus perspectivas laborales al tiempo que los instó a promover la innovación. Li Keqiang elogió los logros del desarrollo económico y social de Jansu y aseguró que espera que estos resultados sirvan para promover el desarrollo a un nuevo nivel. CGTN en español. Noticias Cargo